Comienzan a prepararse, partieron. Yusuf en el primer lugar, a corta distancia Puerto Hamburgo, también Farandulero Soy, tres casiguales. Al primero Farandulero Soy, segundo Puerto Hamburgo, tercero Yusuf. En el cuarto Lobatón, quinto Le Fornil, sexto por fuera Brave Horse, séptimo Aprecio. En el último Infanta Dorotea, cuatro cuerpos, girando la curva de los mil metros. Farandulero Soy, en la delantera, dos cuerpos sobre Puerto Hamburgo, tercero por fuera Brave Horse, a pescueso. Cuarto Le Fornil, en el quinto Lobatón, sexto queda Yusuf, Aprecio por el centro, va pasando al cuarto lugar. Última, sigue Infanta Dorotea, comienzan a girar la última curva, Farandulero Soy, tres cuartos cuerpos sobre Puerto Hamburgo, un cuerpo en el tercero Brave Horse, a un cuerpo en el cuarto Aprecio. Ahora medio cuerpo, y va pasando al tercer lugar Lobatón por los palos, al tercer lugar, va a estar entrando a tierra derecha. Farandulero Soy, en la delantera, segundo Puerto Hamburgo, tercero Lobatón, cuarto Aprecio. En el quinto Brave Horse, sexto Yusuf, séptimo Le Fornil, última Infanta Dorotea, últimos 200, acortando distancia Puerto Hamburgo, igualando Puerto Hamburgo. Al primer lugar, segundo Farandulero Soy, tercero Aprecio, cuarto a cabeza Lobatón, 100 metros finales, Puerto Hamburgo, ventajas. Lobatón al segundo lugar, mantiene Puerto Hamburgo, medio cuerpo, pescueso, cabeza, siempre gana Puerto Hamburgo, Lobatón, el tercero Aprecio, cuarto Farandulero Soy, el quinto lo define el de Fornil, con Yusuf, penúltimo Brave Horse, en el último Infanta Dorotea.